Hola a todos, yo soy Roqueto y este es un nuevo video acá en mi canal ¿Cómo están? ¿Todo bien? Espero que sí Vamos a reaccionar a la nueva canción de Visa Rap El Visa con Shakira Así que vamos a ver que nos depara Antes de arrancar te voy a pedir que te suscribas a mi canal Acá abajo, por acá, más o menos, sí, por ahí está el botón de suscribirse Te pido que te suscribas y me des la oportunidad de ayudarme a crecer Vas a encontrar vlogs, vas a encontrar videos de reacciones Así que nada, si te copas Me ayuda una banda Vamos a darle Así, de una A ver que nos depara Shakira con el Luisa Estamos bien, de audio estamos bien, estamos todo bien Pareciera que sí, así que Ah, para si no conecto los auriculares, tengo una paja yo ahora no Ahora sí La flama Shakira ¿Cuánto año tiene? Le dejo los subtítulos para prestarle un poco más atención a la letra Tiene que correr, ¿no? Un poquito Por acá, vamos a ver por acá Ahí está Nada muy alta, ahí papá, ahí te estoy diciendo Bueno Ah, era verdad que le tiraba palazo a Piqué Una loba en el armario Pero más Raro ese efecto Buena visa Buena visa Ahí está la parte de ¿Qué nombre? ¿Qué nombre Piqué? Para que te mortifique Mastique Trague, trague Mastique Yo contigo ya no Ah, no A mí que me llores Ni me suplique Vente en mí Que no es culpa mía Que te critique Yo solo hago música Perdón que te salpique Opa Opa Tirando barretina Ahí Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vestir Estaba en esa parte Perdón que te salpique Ahí está Yo solo hago música Perdón que te salpique Me dejaste de vestir a la suegra Con la prensa en la puerta Y la deuda haciendo Me creíste, me heriste Y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan Tienes nombre Van a estar A full con esa frase Pero me parece bien Tira palazo Ahí Pum, pum, pum Es un Electropapa A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita Que tú Tira el robotito Ahí Elisa tirando el Si ves esto Suscribite Por bebé Yo te deseo Que te vaya bien Con mi supuesto Relazo No sé ni que Lo que te pasó Estás tan raro Que ni te distingo Yo valgo Por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari Por un Twingo ¿Qué parece? No sé ni ¿Quién era Nadia de Pique? A ver Nadia de Pique Clara Chia ¿Cuántos años tienes? Bueno Shakira tampoco Es un Twingo Vamos a ser realistas Lo estás matando Pobre Veintitrés años Tienes Mira vos Pique ¿Y Pique? ¿Cuántos años tienes? Pique Tiene doce más No me hagan hacer cuentas 35 años Tiene Pique La piba 23 Pero me la está matando Shakira Me la está matando Está bien Que vos sos Shakira Está bien Pero No sé Si un Twingo Es un montón Cambiaste un Rolex Por un Casio Bajo acelerado Dale despacio ¿Qué? Un Casio Juega El doradito El Casio doradito Tapiola ¿Qué me está diciendo? Pero bueno Un Rolex Un Rolex Está bien Shakira Está bien Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Buah Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela A ella que venga también Tiene Ah pinto trío Olvídate La persona buena No es como suena Está linda Shakira Siempre Movimiento de cadera Shakira Así lo dejo Ya está Chao Bueno Lo dejo así Chiquitito Piqué Así me lo dejo Pobrecito Sí Está bien Ni idea Qué pasó Ni Ni cómo Se separaron Ni si la dejo Por la otra No tengo La más mínima idea Pero bueno Al parecer Está todo medio heavy Como para que le tire Un temaikén Ahí ¿No? Para que le tire Ahí un par de berretines Algo pasó Hay Muchos años de relación Pero bueno Qué decir del tema Un nuevo himno Para la gente Que tiene un poco de dolor Con sus esparejas Pero Tranca No me termina de convencer No sé Si lo escucharía Un par de veces Me dieron ganas Escucharla de vuelta Ya saben que mi canal Puede pasar esto A veces me quedan cosas Ahí Y la tengo que volver Escuchar Lo mata Boludo Es pegadiza igual Hay que admitir Lo que es pegadiza O sea A mí no me termina De convencer El tema No quiere decir Ni que sea bueno Ni que sea malo Ni que No sea pegadizo A mí no me convenza Es una cosa De ahí Al beat Que es muy bueno A que Shakira Shakira Y a que la letra Está buena Es otra cosa Conclusiones mías Que no me termina De convencer Y seguramente Después Porque esto es como todo Después de tanto Que lo escuchás Entrás YouTube Lo escuchás Entrás a TikTok Lo escuchás Prende la radio Lo escuchás Están todos lados Se te termina pegando Y terminás Pensándolo De otra manera Al tema Pero es aceptable No me convence Muy distinto Al que sea Bueno o mal Ah muy bueno Ese efecto Igual que hace Grabando Y cerra con Shakira No tengo Ni la menor idea Esto es pa' Que te mortifique Mastique Trague Mastique Yo contigo Ya no regreso Ni que me llores Ni me supliques Vente en mí Que no es culpa Ahí se veía venir Que iba a tirar una Yo solo hago música Perdón que te salpiqué Te dejaste de vecina Y bizarraba ahí limpiando Te dejaste de vecina A la suegra Me dejaste de vecina A la suegra No sé qué querrá decir Si dejó de vecina A la mamá de él O si tiene vecina A la mamá de la chica Ni idea Pero lo mata Onda Me dejaste la prensa La deuda Todo viejo Olvidate No es como suena Tiene nombre De persona buena La quera es como Hay yankee Como el vino Onda Pasa el tiempo Y la mina La flama Está impecable Está impecable Claramente Es igualita Que tú Pa' tipos Como tú A ti te quedé Grande Y por eso Estás Con una igualita Que tú Te enamoralo Yo hay un paso Por acá No vuelvas Me caso Cero rencor Bebé Yo te deseo Que te vaya bien Con mi supuesto Repaso No sé ni que lo que te pasó Estás tan raro Que ni te distingo Anda pa' allá bobo Cambiaste un ferrari Por un twingo Cambiaste un rolex Por un casio Bajo acelerado Dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro Un poquito también Pique en la casa Onda así No debía hacer eso Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mi todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela Ella que venga también Tiene nombre De persona buena Cara Mente No es como suena No se ¿Por quién? Por Gerardo No se Me lleva como ya No está pa' ti Poco como tú Pa' ti Poco como tú igual sigue rompiendo el chabón y por eso qué grande el bizarra qué manera de meter artistas me sorprende cada día más no sé cuál cuál es el límite igual es el próximo nivel pero impecable con el estribillo escuchando la vuelta es pegadizo a buena la canción a buena a mí no me termina de convencer como ya le digo pero a mí no me terminó de convencer la de que veo y lo escuché dos veces lo escuché tres veces a la cuarta dije por qué no me convencía entendés en la primera reacción bueno de primera y segunda reacción que uno tiene cuando lo escucha por primera vez tiene que ser muy bueno muy muy locura tipo la de dookie para decir a la primera me vuelvo loco como historieta con todo lo que cuenta y demás está bueno porque lo dejas y chiquititas y le piqué apagé nada que se maneje pero como se teme llamarse la la sella 53 se tendría que llamar trippy que y a la mina también le dio pero bueno esta fue otra reacción a mi canal ya sabes suscríbete a mi canal que me ayuda una banda una banda una banda una banda falta menos que antes para llegar a los mil suscriptores falta un montón un trayecto largo pero vamos encaminados vamos subiendo a poquito lo bueno se hace esperar así que el pasito vamos a llegar a la meta gracias a los que se suscribieron gracias a los que ven mis vídeos si te aparece este vídeo en inicio o recomendado por otro vídeo o venís de instagram o de donde sea detectado porque los los clip los subo tic toc suscríbete dale es un clic acá acá bajito clic track en el botoncito que dice suscribirse para vos es un clic para mí me ayuda un montón a que youtube siga recomendando mis vídeos así que nada nos vemos tengo que subir los blogs ahora que me rescato así que nos vemos en otro vídeo para con una nueva reacción un blog lo que sea estamos por acá pero nada eso nos vemos en el vídeo estoy muy para acá me parece muy para allá no importa pero nada eso nos vemos en el vídeo